Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos allí de fondo, impresionante escenario. Bueno, aquí juegan dos enormes equipos, casi con toda su figura, pero hoy están los mejores protagonistas que pueden mostrar en el terreno de juego aptos para este partido. Señoras y señores, aquí con Diego Latorre, para el partido, para el partido, y hasta el momento, te diría, del año. ¿Cómo te va, Diego? Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer. Estamos enfrente de un partido determinante. Diría que la construcción de su proyecto, porque el proyecto está atado a lo que pueda pasar hoy. La sirenita de Disney llega a los cines el próximo 25 de mayo, y la preventa de tickets ya está disponible. Preparate para sumergirte en esta icónica aventura bajo el mar, solo en cines. Y la Youwish Gierenstein, Youwish Guretz, It's not a cure. Cuéxion, yma, yma, y, y, ¡Gracias! Señoras y señores, el partido en marcha. Riverplay contra Belgrano. Lanzini, pelota larga. Eric Godoy va rechazando largo. Marco entregando ese balón. ¡Grané Víter! Y abre el juego a la izquierda. Cambio de frente. ¡Sánchez! La pellica. Abre el juego. La pelota larga. Traba gana. ¡Sánchez! ¡Aguantame que viene con la pelota! ¡Gara! ¡Tiro a colocar! ¡Garro! No se puede creer. Le erró al arco. La torre. Debe haber sido la primera equivocación que en el envío calcula mal. Da dos, tres pasos para adelante con su perfil menos adecuado. Muy buena maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Marco. ¡Enzo Díaz! ¡Enzo Díaz! ¡Lanzini! Abriendo juego. ¡De la Cruz! 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 ¡Lanzini! ¡El pilotazo largo! a las manos del arquero a sacando el balón a dividir la mexica atención lo tumba en el espalda largo empillo de frente al otro lado se apuraron lo mataron en el pase de la cruz largo envío traba y quita la mexica intenta salir lo van acorralando de a poco para balón largo entregando ese balón abre y juega colocada se desmarcó bien encontró la posición pero simplemente no pudo definir barco cambio de frente lanzini cierre buen cierre pereira se la pellica de atrás limpito lanzini 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 pelota de izquierda la rechaza apurado así va traba y quita tumba y espalda se la cantaron supongo bueno señoras y señores ¡colocaaa! ¡cronocaaaaaa! ¡cronocaa! Cara, Sánchez, Pireira. Milton Casco, Nacho Fernández. De la Cruz, allí a dividir. Quiere escapar de la marca, lo logra. ¡Cabeza! Bien se sostenió en el aire, hasta se arquea. Parecía que la pelota lo sobraba, sin embargo aprovecha muy bien el salto con el brazo. Rubio tenía muchas opciones dentro del área. Es un gran despliegue ofensivo. Milton Casco, a sacarlo el balón, a dividir. Marco, abre fuego. ¡Qué escapada! ¡Fenomenal! De la Cruz. Si está habilitado y se va. Se va rimando. 0-0 el partido. Largo envío. Longo. Largo envío. Abriendo fuego. Grané Víter. Tiró demasiado. Traba, lucha y gana. De la Cruz. Nacho Fernández. Palón largo. Se la saca de encima. No quiere saber nada con la pelota. Allí a dividir. Marco. Marco. Abre juego. Nacho Fernández que va. Grané Víter. Abre juego. Levanta la cabeza. ¿Y a dónde va? Rechazo largo. Longo. El árbitro marca el final. Señoras y señores. Se ha terminado. Un lindo primer tiempo. Un buen primer tiempo. Señoras y señores. Estamos en el entretiempo. Con el partido empatado. 0-0. ¿Cómo ves el partido, Diego? River ha hecho una muy buena primera mitad. Muy buena. Fue asociado. Buenas transiciones. Supieron lastimar desde la posesión. Pases precisos. Criteriosos. En general fueron unos buenos 45 minutos. Pese a la falta de gol. Sí. Muy atractivo, Mariano, por el contraste entre los dos equipos. Claramente. Había un equipo que quiso jugar, quiso mandar, quiso dominar. Y otro que, no sé si por idea o por circunstancia, tuvo que contraatacar. Y lo hizo y casi hace mucho Dani. Hacemos una pausa. Ya venimos. Un abrazo a Leo Fernández, técnico de cole. La experiencia es un peña que te dan cuando te quedas pegado. Bocciador y filósofo, como sé la historia de Ringo. Gloria y muerte. Allí cortada. Miriano. Érico Doy. Longo. Érico Doy. Intrigando ese balón. Paulo Díaz. Kranemiter. Milton Casco. Nacho Fernández. Ahí sí tomando la pelota de la cruz. Caminando la pelota, levanta la cabeza. Qué capaz, fenomenal. Pelota al medio. Cambio varios en los dos equipos. Enzo Díaz. Y la perdió el invito. Pablo Díaz. Cambio de frente. El encuentro no tiene goles. Pérez. Pereira. Pelota larga. Sánchez. Cierra, Cotito. Buen cierre. De la cruz. El partido. El partido sin goles. El rechazo. Parinaga. Miriano. Érico Doy. Por ahora están ganando la batalla en el medio. No dejan que el rival pase la pelota con comodidad. Palón largo. Atención. Ahí sí tomando la pelota de la cruz. Metiendo la pelota a la media luna. García. Garán. Pérez. 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 Manola a la derecha la va tocando. Garán. Tiró. La rechaza Jurado. Allí las modificaciones. Garán. Yarte. Gansini. A sacarlo el balón. A dividir. Érico Doy. Lungo. A dividir la pelota. Miriano. Cuánto más pregunta amigo mío. Treinta y medio. Segundo tiempo. Aliendro. Lanzini. Lanzini. Se viene por la izquierda. Atención. Ahí está. Se la sacan de encima. No quiere saber nada con la pelota. Va por afuera. Se está habilitado. Se está habilitado. Para colocar. No pueden mantener la posesión en ataque. Así no van a poder romper el empate. Para Vecino. Largo envío. Abriendo fuego. Se levanta la cabeza. Puede ser. Nacho Fernández. Que va. Milton Casco. Se levanta la cabeza. Puede ser. Allí Estefi. Se vienen modificaciones. Se vienen dos cambios. Estefi. Hay movimiento. Se vienen dos cambios más. Bueno. Moviendo los habituales titulares. Evidentemente el técnico busca un cambio más profundo en el equipo. Allí la va dominando Aliendro. Zucculini. Eliminando la marca. Atención. Nacho Fernández. Va tomando la pelota. Señoras y señores. Esto se va a colocar. La torre. De la mitad de cancha para adelante. En las acciones ofensivas. Ha sido claramente un factor muy positivo. River puso muchos jugadores dentro del área. Esta vez no pudo ser. Pero esa es la forma de atacar. Se la sacan de encima. No quiere saber nada con la pelota. Y a todo visto. Va saliendo por allí. El árbitro, señoras y señores, marca el final. Se ha terminado el partido. Hoy los delanteros no pudieron ser determinantes. Prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas. Bueno, individualmente, antes te preguntaba sobre el partido. No. Se ha terminado por allí.